Por una mujer como tú, daría mi sol Para que alumbrara tu caminar, yo sería un cielo Para que tú fueras mi estrella fugaz También sería el aire, para que no pudieras respirar sin mí Yo haría mucho más, mucho más Por una mujer como tú Nunca quiero yo perder las ganas de verte Esas ganas de hablarte, ganas de entenderte Ven, yo no tengo afán de tenerte Antes de que eso pase, quiero conocerte Y te vi mis ojos, no paran de anhelarte Mis sentimientos nunca han dejado de pensarte Mi futuro a tu lado, no para de soñarte Acércate, porque yo sí quiero amarte Yo sí quiero amarte Yo haría mucho más, mucho más Por una mujer como tú Cada vez que te miro a los ojos, el corazón Quiero salirse de mí, cuando salgo a caminar En cada lugar, yo dibujo fotos de ti Todo puede hacerse realidad Realidad Si tú me dijeras que sí Ya te eres mi cariño Y en tan poco tiempo Y el tiempo a tu lado corre demasiado lento Y sé que a veces me traicionan los nervios Por eso a veces hago cosas que ni yo comprendo Toma mi mano, caminemos por los bellos parques Al que confíes en mí, yo quiero invitarte Siempre ahí estaré, no importa si es muy tarde Y nunca olvides niña, que yo sí quiero amarte Yo haría mucho más Mucho más Por una mujer como tú